¡Yupi! Un caso de falsa identidad. ¡Salud! ¡Salud! Llena de enredos y confusiones. A que no sabes a quién tengo en mi cabina. Solo tú eres capaz de pensar en el sexo en un momento como este. Hola. ¡Alto, Higla! ¡Mía! Tengo un muerto en mi cabina. ¿Y tú tienes otra? Esos granujas aún siguen vivos. ¡Ah! ¡Ah! Michael Caine y Roger Moore. Con Michael Caine y Roger Moore. Junto a Sally Ketran. En una comedia que tirará su casa abajo. ¿Seguro que sabes manejar este trato? ¿Qué? Un film de Michael Wiener. ¡Eureka! ¿Qué? 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 ¿Qué?